horóscopo de libra para hoy miércoles 30 de noviembre de 2022 no hagas caso de un negocio que te van a proponer libra puede ser un fraude ten cuidado tendrás que decidir si quieres más tiempo libre o más dinero es el momento no arriesgues mucho en los juegos de azar no tienes mucha suerte ahora puedes tener una discusión con un superior en el trabajo procura tener cuidado este día en el amor vas a pasar una temporada muy pendiente de tu pareja y de darle algún capricho un amigo va a estar en apuros y no vas a dudar en ayudarle te lo agradecerá te van a invitar a muchos sitios y puedes terminar con cansancio y estrés las relaciones con los amigos se estrecharán mucho en este día te divertirás la tensión profesional te está provocando estrés intenta tomártelo con calma es importante que descanses mucho porque puedes llegar a agotarte de verdad y resentirse tu salud buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes puntocom y no olvides suscribirte a nuestro canal